Tresar hierba pegajosa es una yegua que le cuesta muchísimo a la cabaña desprenderse, ya que es de la misma genética de una de las mejores yeguas funcionales producidas en esta cabaña. El refalocillo caballo que dio extremada función en la cabaña de Felipe Juan Ballester, que fue probada acá en Don Antonio, logrando con la boleada la cuarta colocada en el freno de oro en el 2015 con el freno de alpaca. La cabaña se guarda dos potrancas de ella para continuar con esta genética y se vende con una lindísima potranca al pie, hija de pilchero. Este padrillo incorporado de La Esperanza, que combina al mutante, dos veces gran campeón, reservado gran campeón de la FIC y padre de varios grandes campeones, Hornero, Choroy y Oporto. Una excelente combinación de un 2x1 con una genética inigualable.